El próximo día 3 de agosto dará inicio el Campus de Fútbol Adidas 2020, dirigido a jóvenes de entre 6 y 16 años. El Campus de Fútbol de Tecnificación de Verano estará gestionado por la entidad WIAN Servicios Deportivos, en colaboración con la Delegación Municipal de Deportes. Se desarrollará del 3 al 14 de agosto, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en las instalaciones del Estadio Municipal Francisco Muñoz Pérez. La actividad tiene un precio de 130 euros por semana y 220 euros las dos semanas de duración. Además, se realizará un descuento del 20% para los menores empadronados en Estepona. Este campus de verano incluye entrenamientos de tecnificación con metodología acorde a la edad y al nivel de participantes, ropa deportiva de la marca Adidas, desayuno diario, seguro de responsabilidad civil y obsequios. Además, habrá un servicio de madrugadores desde las 8 de la mañana, con recogida a las 3 de la tarde, por 15 euros tradicionales por semana. Las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo por teléfono o a través de e-mail.